Súper asador, autoasador, relajasador, planchasador, rinasador, ¿estará limpio asador? Papá se merece un asador de verdad. Gana este nuevo asador. Invitamos a todos a que participen en la rifa del Día del Padre sin necesidad de comprar. Un asador de verdad. Descuentos de verdad. Participa todos los días en 4502 University Avenue y 6251 Imperial Avenue. Cuenta con Cashco. ¡Gracias!